Oye, 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 ojadito mañanero Con los auténticos, alegres del cuadrio Yo tengo allá en mi cabaña, un bonito platanal Yo tengo allá en mi cabaña, un bonito platanal Es donde mi pajarito, llega orgulloso a cantar Es donde mi pajarito, llega orgulloso a cantar Y mi novia también tiene, un hermoso papayal Y mi novia también tiene, un hermoso papayal Y mi pajarito siempre, de madrugue a despertar Y mi pajarito siempre, de madrugue a despertar Pajarito mañanero, a volar, a volar Mi novia sí que le gusta, el pájaro que madruga Mi novia sí que le gusta, el pájaro que madruga Porque ella sueña con él, comiendo piña madura Porque ella sueña con él, comiendo piña madura El día que nos casemos, cumpliremos nuestro anhelo Te llevará a la cabaña, el pájaro mañanero Te llevará a la cabaña, el pájaro mañanero Ya te compré la jaula Pajarito mañanero Ya con esta se despide, el pájaro mañanero Ya con esta se despide, el pájaro mañanero Nos vemos en la cabaña, antes que salga el lucero Nos vemos en la cabaña, antes que salga el lucero Te llevará a la cabaña, antes que salga el lucero Y no nos vemos en la cabaña